Finalizando con el estudio de la micología tenemos a los hongos oportunistas, quiere decir levaduras y hongos filamentosos que o bien son parte de la microbiota habitual o bien que son omnipresentes en el medio ambiente, que no tienen potencial patogénico por sí mismo en condiciones normales, pero que bajo algún factor predisponente de inmunosupresión o de algún otro tipo de comorbilidad puede llevar una infección progresiva en ciertos pacientes. Estamos hablando de pacientes con inmunodeficiencias totales como en pacientes con SIDA, en terapia inmunosupresora como por ejemplo corticoesteroides, pacientes que han estado en régimen de trasplante, lo cual conlleva a una terapia inmunosupresora agresiva, aunque por otra parte pueden haber otro tipo de factores o comorbilidades como la diabetes y la presencia de algunas otras infecciones. Es decir, no vamos a estar hablando de estas micosis normalmente en pacientes inmunocompetentes o sanos en otro tipo de aspecto, como vimos en algunas micosis superficiales, subcutáneas y las sistémicas. Pues bien, podemos empezar a dividir estos patógenos que son de una variedad muy amplia como estamos observando en levaduras y hongos filamentosos. Las levaduras son principalmente representadas por el género cándida, aunque también hay un grupo que se conoce como levaduras emergentes, rodotórulas, saccharomyces, etcétera, que más que nada están implicados en infecciones nosocomiales, es decir, adquiridas en el hospital. Estas levaduras son parte de la microbiota habitual del ser humano, principalmente en la piel, sistema gastrointestinal y algunas mucosas. Hablando de cándida, tienen un sinnúmero de especies, sin embargo, cinco son las de mayor importancia clínica. Albicans, que es la más generalizada, Parapsilosis, Crucei, Tropicalis y Glabrata, las cuales son las que mayormente se aíslan de casos clínicos. Estas levaduras pueden provocar ya sea infecciones cutáneas, mucocutáneas o bien diseminadas. Como ejemplos de micosis cutáneas por cándida está la candidosis ungeal, que ya se comentó en el video de micosis superficiales. El intértigo, es decir, una afección dermatológica en los pliegues, ya sea pequeños o grandes del cuerpo. Termatitis por pañal, en el caso de los lactantes. Como parte de las infecciones mucocutáneas está la vaginitis por cándida, la cual se caracteriza por un exudado blanco amarillento. El muguet o algodoncillo, es decir, la formación de placas blancas en la lengua y mucosa oral, entre otras. Y en el caso de la diseminación tenemos que incluso puede llegar a causar endocarditis y sepsis en pacientes graves. Normalmente en la microscopía podemos sospechar de alguna de estas especies de cándida o de alguna otra levadura con la apreciación en el examen microscópico directo de las muestras, con la característica levaduriforme, con algún brote que representa blastoconidios, haciendo la figura característica, como la estamos observando aquí, aunque por supuesto no vamos a poder conocer ni el género ni la especie, para lo cual nos podemos auxiliar en primera instancia con medios cromogénicos, como el medio cromagar, en el cual según la coloración de las colonias que vayamos a obtener y a aislar, se va a poder clasificar en una de las cinco especies más probables que puedan estar de cándida. Existen también galerías bioquímicas de auxonograma y simograma, para que a través de la fermentación y la utilización de carbohidratos, poder clasificarlo dentro de alguna especie. Y por supuesto técnicas de biología molecular, como por ejemplo el film array para sepsis, en el cual vamos a poder distinguir especies de cándida. Por supuesto también vamos a poder utilizar un sinfín de cultivos de diversas zonas, dependiendo de la localización afectada. La ventaja es que cándida puede crecer en agar sangre, que es ampliamente incluido en las diversas marchas bacteriológicas de las afecciones. Una levadura especial en este sentido de patógenos fúngicos oportunistas es Cryptococcus. Tiene dos especies, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gati, las cuales tienen la característica de ser levaduras capsuladas. Este hongo habita normalmente en los árboles de eucalipto, en la madera en descomposición y en el guano de palomas y de gallinas. Un sujeto inmunocompetente, es decir normal, puede aspirar plastosporas o levaduras disecadas y va a poder controlar esa infección. Va a pasar desapercibida y asintomática. Sin embargo, en pacientes con inmunidad debilitada, este organismo se va a multiplicar, pudiendo llegar a ocasionar una enfermedad pulmonar primaria o, más comúnmente, diseminarse especialmente al sistema nervioso central, ya que tiene tropismo por esta localización, llevando lo que se conoce como la meningitis criptocóxica, la cual se va a expresar en el estudio del líquido cefalorraquídeo con un aumento de proteínas y de leucocitos sobre los niveles normales, pero no llegando a cifras tan altas como en las meningitis bacterianas. Para este tipo de levaduras, lo ideal es la inspección visual microscópica, pero utilizando la tensión de tinta china, con lo cual se va a obtener la visualización, como estamos observando, del contraste de la cápsula con el medio, ya que con esta tensión, la tinta china tiñe de negro todas las estructuras del fondo y todas las células, sin embargo, no es capaz de penetrar la cápsula, por lo tanto, se ve este contraste de las levaduras. Una imagen muy singular para este patógeno. Cuando se realizan los cultivos, deberá de asegurarse que el medio no contenga cicloeximida, ya que este agente es sensible a esta sustancia y las colonias de Nagar dextrosa saburot sin cicloeximida se describen como un aspecto de leche condensada. Ahora bien, en cuanto a los hongos filamentosos, tenemos en principio aspergillus, causante de ya sea tres diferentes tipos de patologías. Puede ocasionar alergia con una elevación de las cifras de IgE específica a aspergillus. Intoxicación alimentaria por producción de toxinas del hongo, es decir, el hongo que se reproduce en la comida en descomposición o mal conservada. Va a dejar las aflatoxinas que produce y aunque él ya no esté presente, al ingerir esas toxinas, pues va a producir una afección gastrointestinal. Y como una tercera parte, puede ocasionar invasiones de tejido, las aspergillosis, de la cual la más común es la pulmonar, dado que se puede adquirir vía aérea. Sin embargo, va a requerir de que hubiera alguna infección pulmonar previa que realice lesiones cavitarias en los pulmones, más comúnmente tuberculosis y sarcoidosis. Entonces, en estos huecos es donde va a crecer el aspergillus y puede ocasionar lo que se denomina aspergiloma. Por supuesto, también puede causar una neumonitis, aspergillosis pulmonar e inclusive poder diseminarse a otras partes del organismo. Las especies más comúnmente implicadas de aspergillosis es aspergillus fumigatus, flavus y niger, las cuales tienen características diferenciadoras en el cultivo como estamos observando. El diagnóstico por microscopía directa se basa en la observación de hifas tabicadas, ramificadas en ángulos principalmente de 45 grados, que ocasionalmente están acompañadas de cabezas aspergilares. Estas estructuras que forman parte de la reproducción asexual del hongo y que se describen como en forma de penacho. Los siguientes hongos filamentosos son los mucorales, que causan la sigomicosis o mucormicosis. Esta enfermedad causó revuelo durante la pandemia y se denominó como el hongo negro, sin embargo, no es un hongo de matiáceo, es un hongo hialino, que se le dio ese nombre debido a que causa necrosis de tejidos y la piel y las lesiones se ponen de color negro. En esta enfermedad se agrupan diversos géneros como lo son rhizopus, mucor y cuninjamela, los cuales van a poder afectar a pacientes principalmente en cetoacidosis, ya que al haber un pH ácido en la sangre, el hierro se desliga de las proteínas transportadoras, lo cual va a favorecer la alta concentración de este único elemento para la reproducción del hongo. Así como también un factor predisponente clave puede ser la terapia con quelantes de este mismo mineral. Por supuesto también en pacientes que reciben terapia con corticoesteroides, como lo fueron los pacientes con COVID-19. Esta enfermedad puede tomar diversas formas, rinocerebral, cutánea, gastrointestinal y pulmonar. Sin embargo, la más grave es la rinocerebral, aquella que involucra la afección y destrucción de mucosas e inclusive huesos de toda el área maxilofacial, con riesgo de llegar y dañar permanentemente los ojos e inclusive llegar al cerebro. Se describe que es de las micosis más letales, ya que conlleva hasta un 90% de mortalidad, y que es fulminante, de rápida evolución. Estos hongos, así como aspergilos y todos los demás hongos filamentosos oportunistas, están omnipresentes en el medio ambiente. Por lo tanto, son también contaminantes principales en los cultivos. Por lo tanto, se dice que el cultivo no es una buena herramienta diagnóstica, pero sí lo es la observación ya sea directa en tinciones o en biopsias de la imagen particular de estos hongos, que es hifas, pero no tabicadas, es decir, cenocíticas, sin segmentos, con apariencia de bulbos y de longitud corta y un poco más gruesas que los otros hongos filamentosos que hemos visto hasta el momento. Por otra parte, con los hongos filamentosos, tenemos la hialoifomicosis y la feoifomicosis. Aquí se engloban a todos aquellos hongos que no están involucrados en alguna otra patología y que lleven un nombre propio, y que sean blancos, hialoifomicosis, o negros, feoifomicosis. Y que la representación clínica va a ser muy amplia, desde infecciones superficiales, subcutáneas o sistémicas. Como ejemplos de hongos productores de hialoifomicosis, tenemos a penicillium, fusarium, acrimonium y geotricum. Y como agentes de feoifomicosis, tenemos a cladofialófora, fialófora, alternaria, bipolaris y curvularia, siempre y cuando en el tejido no estén provocando imágenes o formaciones características de otras micosis. Por ejemplo, que no están formando granos como en el eumicetoma o cuerpo escleronte, como en el caso de la cromoblastomicosis, ya que como pueden ver, hay géneros que pertenecen a esas patologías. Pero cuando no están formando este tipo de estructuras en el tejido y permanecen en forma micelial o de hifas, se denominan como feoifomicosis. Y por último, la neumocistosis, causada por neumocistis girobesi. Este organismo es un hongo que escapa de muchas características de los hongos normales. Está clasificado en base a análisis genéticos en el reino fungi, sin embargo, para fines prácticos es incultivable e inclusive se describe que sus formas se denominan quiste y trofosoíto. Aunque en algunos autores, en vez de quiste utilizan asca, no tienen forma de levadura ni tampoco forma micelial, sin embargo, se quedó clasificado como un hongo excepcional. El género neumocistis parasita a diversas especies de mamíferos. Hay neumocistis del ratón, del conejo y del ser humano. El del ser humano es neumocistis girobesi. Este hongo fue muy importante en el inicio de la pandemia de HIV, dado que era de las primeras infecciones oportunistas que aquejaban a aquellos pacientes. Inclusive hoy en día sigue siendo un criterio para sospecha de síndrome de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, su incidencia ha bajado dramáticamente, gracias a la profilaxis con trimetropin con sulfametoxazol en estos pacientes. Así pues, esta enfermedad es prácticamente exclusiva de pacientes con SIDA. La forma normal o común de esta infección es la neumonía. Entonces, el material más ampliamente estudiado para su diagnóstico es el lavado broncoalveolar. Sin embargo, como no es cultivable ni tampoco forma hifas o levaduras como todos los demás hongos, el diagnóstico presenta ciertas complicaciones, dado que se necesita tener mucha experiencia para poder identificar las estructuras quísticas y de tropozoitos en tinciones de sedimentos de estos lavados broncoalveolares, teñidos principalmente con tinciones argénticas o de GEMSA. Por supuesto, también existen estudios de biología molecular, la PCR para la detección de neumocistis girobesi, la cual facilita muchísimo el diagnóstico que es dificultoso por tinciones para este organismo.